¿Qué pasa si desapareces? O porque no me extrañes o porque no me beses, porque el amor se paga con dolor del alma y así el dolor se multiplica con creces. Y yo te digo, me preocupa lo que tu mente aloja, no me has amado en ausencias, hoy no pido tu clemencia a ese sentimiento vano, pues hay de aquel que se jacta del amor con sus reclamos y al no sentir cuerpo y besos hacen que pierda la calma. Si tú me amaras con el alma no habría ausencias ni plazos, sentirías en tu regazo ese amor cálido y fresco. Si en ti yo desaparezco, ese amor no lo merezco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!